Mi nombre es Elisa Enqueri, soy de la nacionalidad waurana y yo vengo de la provincia de Pastaza y les vengo a contar sobre las artesanías de nuestros territorios que hemos traído para ofrecer a la ciudadanía porque es importante que conozcan desde donde estamos sacando el producto y así podemos tener nuestra economía sostenible, entonces le voy a seguir explicando cada uno de nuestros productos. Este collar es hecho de huaymuro y es de chambira que primero se cortan de la selva la chambira y luego hay que sacar y secar otra vez y volver a pintar el cúrcuma para que se quede color y se utiliza más que todo para los niños cuando es importante eventos hay que utilizarlo y también gracias a nuestras abuelas, a nuestros ancestros que nos han enseñado desde muy pequeños nosotros prácticamente aprendemos, entonces nos hace fácil seguir tejiendo y así nosotros podemos hacer nuestro producto. Esa también es en donde nuestras abuelas nos han enseñado y es algo muy importante que conozcan que es lindo hacer uno mismo, pasar el tiempo y estar dedicando. Todas las mujeres waurani realizamos las artesanías, entonces y también cuando hacemos las artesanías waurani, mujeres waurani empezamos a cantar y también dedicamos nuestra selva pensando que hemos sacado ese producto para la economía sostenible y también siempre recordamos que tenemos que defender ese territorio entonces no queremos que el extrativismo destruya nuestro territorio así queremos seguir manteniendo nuestra economía sostenible entonces de esta manera estamos haciendo esos productos. Esa manía es hecha de mí misma que yo sé realizar de mis propias manos y es lindo que como las mujeres indígenas hagamos de nuestras manos, de nuestro textil también y es lindo recordar que cada vez que nosotros hacemos es recordar desde el territorio cantar mitos, leyendas, historias y es algo lindo y yo también quiero cantar una canción en idioma guau que es como un canto corto pero es importante cantar de que nosotros somos herencia de nuestros ancestros, de nuestras abuelas y quiero cantar de que mi tierra todavía existe y quiero cantar una linda canción pero así corta para que la ciudadanía conozca que yo soy mujer oraní y quiero expresar de mí misma y quiero cantar Música 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 Muy bien, gracias por esa linda canción. Bueno, estoy inspirada y tengo el gusto también de conocerte, me te admiro, porque tú acá estás representando todos estos saberes de tus ancestros y cómo también a través de esta juventud que tienes sigues manteniéndolos. Acá sé que, como tú dijiste, aquí está la selva representada, ¿no es cierto? A través de tus artesanías. Entonces esto también es un cuidado que tú estás haciendo, no sólo para ti, sino para todos quienes estamos en este momento o reuniéndonos en este encuentro. Y también es importante que envíes un mensaje a todas las personas que quizás aún no tenemos el gusto de conocer la Amazonía como yo y que visitemos y que podamos también disfrutar de todos estos saberes y de también todos estos cánticos. La Amazonía, la nacionalidad waurani, estamos abarcados en tres provincias, Pastaza, Napo y Orellana. En el Parque Nacional Yasuní viven los tagueris de aislamiento voluntario y también quisiera alzar mi voz. Ellos están viviendo dentro del territorio del waurani, entonces nosotros como ellos no pueden alzar sus voces y nosotros queremos alzar las voces para este aislamiento voluntario que también son nuestros hermanos, que también ellos defienden la tierra, la selva, a los reptiles, a los animales, la flora y fauna, digamos. Entonces nosotros queremos seguir conservando el territorio waurani, no queremos destruirnos, sino que queremos seguir viviendo con la biodiversidad, porque la biodiversidad para nosotros es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra farmacia, es nuestro mercado, es todo en donde abarca para nosotros, es nuestra vida, es nuestro hábitat en donde existe en ese territorio. Yo entonces a la ciudadanía quiero concientizar que alcemos nuestras voces como la juventud para que podamos seguir luchando por esos territorios hermosos que tenemos la Amazonía. Bueno, ya sabe, caserito, caserita, compañero, compañera, es momento de alzar nuestras voces y desde aquí, desde la ciudad también, cuidar de esta casa que se llama Ecuador, cuidar ese corazón, esos pulmones que son el Yasuní, donde se encuentran un sinnúmero de saberes, un sinnúmero de mujeres y hombres valiosos, valientes, que no están dispuestos a dejar esta lucha, sino resistir a que no se destruya su territorio, nuestro territorio. El último mensaje y cerramos. Recordarle otra vez, vuelvo a recalcar, que la Amazonía es el plumón del mundo y tenemos que defender por nuestro planeta para futuras generaciones. Muy bien, compañeros, seguimos con más Minga por la Pachamama.